hola buenas encantada de que estén conmigo de nuevo este es mi primer programa para el año 2024 voy a hablarles a presentarles un documental que es muy famoso ahora en inglaterra en gran bretaña del que todo el mundo está hablando y es un documental hecho por un canal de televisión y tv que habla sobre lo que se llama ahora y lo que todos los los programas de televisión y de radio periódicos revistas de lo que está de lo que se está hablando ahora en inglaterra que es lo que le llaman el el desastre judicial más enorme más grande en la historia de gran bretaña fíjese ustedes y tiene que ver con correos y le voy a recomendar que lo vean es un consiste en cuatro partes y se han hemos visto ahora el segundo pero les voy a recomendar que lo vean y que lo traigan a cada uno de sus países sus canales de televisión que por favor que lo traigan porque es sobre un hecho histórico que todavía está pasando ahora y los que lo han sufrido todavía no han sido recompensados de ninguna parte y antes de hablarles sobre este asunto me llamó la atención porque una cosa que no tiene nada que ver completamente aparte es que en estas navidades he visitado a mis hijas en los estados unidos y una de ellas me dijo que le había mandado que tiene que ver con correos es solamente la única cosa que tiene en común es correos esto es acerca de correos y me dijo que le había mandado un paquetito de navidad a mi hermano a su tío a españa había estado enfermo lo tuvieron que operar y entonces mi hija decidió mandarle un paquetito con nada no no cosas importantes unas tonterías pero incluía unos caramelos unas cosas bueno para hacerle sonreír para hacerle sentirse bien y dice que cuando bueno lo puso todo junto el paquetito una cosa pequeña y cuando lo fue a cuando fue a correos en los eeuu que le dijeron la señora le dice a pero este paquete va a españa y dice sí y dice uy hay muchos problemas con mandar paquetes a españa y por qué y dice porque devuelven muchísimos es el único país en europa con el que tenemos problemas porque exigen que se mande que se que se mande con el paquete el no el recibo es es la prueba de que lo que está en el paquete eso fue precisamente lo que costó necesitan una prueba pero qué prueba o sea que que les mando es que no quiero mandarle el recibo de de unos caramelos y unas cosas y quién guarda esos recibos no no pero ellos necesitan pruebas y si no muchas veces los devuelven mi hija no comprendió muy bien lo que le estaba diciendo esto esto es un paquetito de de nada de cositas y de mándelo de todas formas y ya sabes ya saben ustedes lo que pasa que si mandamos un paquete a un país extranjero tenemos que poner tenemos que rellenar allí un papelito diciendo lo que es y más o menos lo que ha costado no pero no exigen más en españa exigen una prueba que tiene que ir con ello bueno mi hija como era una cosa importante dice no mándelo de todas formas yo no tengo ningún recibo de estas cosas pero pero en fin y si no lo recibe pues no lo recibe tampoco y efectivamente mi hermano recibió de correos una nota diciéndole tenemos un paquete pero necesitamos esta prueba de lo que ha costado mi hermano dice pero sí pero una prueba yo no tengo ninguna prueba bueno total que no pudo conseguir que le dieran el paquete y le dijeron que le dan solamente cinco días para producir este este documento que necesitan y si no dicen que lo destruyen el paquete lo destruyen pero vamos a ver lo destruyen pero cómo pueden destruir un paquete que se le manda a una persona no lo destruyen me llamó la atención y le expliqué a mi hermano dice mira si no es nada importante te mandaba unas cositas ahí de nada dice bueno pues 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 nada no 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 me lo dan no dicen que lo destruyen y lo destruyen imagínense él a correos destruyendo paquetes en primer lugar no me lo creo o sea quién destruye esto en fin me pareció una cosa muy rara y me llamó la atención porque digo bueno entonces cuántos paquetes que se mandan a españoles del extranjero estas personas no los pueden recibir y correos les dice que lo destruyen una cosa un poco rara y entonces mi hermano dice bueno pues no te preocupes no lo pudo obtener no me lo dieron pero no importa dale las gracias no te preocupes y tal pero una cosa muy rara de lo que exige correos en españa para recibir paquetes del extranjero y quién destruye esos paquetes y los destruyen en primer lugar o se los guardan porque yo ya 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 soy tan mayor que ya no me creo nada de lo que me dicen pero bueno bien pues con esto en el con con esta idea que 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 me contó con esto que me contó mi hija de lo que había pasado hace escasamente unas semanas ahora regreso a inglaterra y encuentro esto en la televisión de lo que todo el mundo está hablando y lo que pasó y lo que está todavía pasando es es correos también en gran bretaña en 1999 se instituyó un nuevo servicio tecnológico que en vez de hacer las cosas a mano como la solíamos hacer y el ordenador la computadora como se dice en latinoamérica pues hacía todas todas las cosas y y como todo era nuevo todo el mundo creía que esto no puede fallar entonces lo que notaron en muchas oficinas pequeñas de correos en cada villa en cada pequeña ciudad es que al final del día le decían que había en la que tenían por ejemplo dos mil libras menos de lo que tenían que tener o sea que la gente reaccionaba diciendo bueno en primer lugar alguien tiene que estar robando este dinero faltan mil libras en este día faltan tres mil libras la semana que viene pero como eran instituciones muy pequeñitas y se conocían unos a otros pues nadie creía que nadie estaba robando nada y muchos de los directores decían pues yo sé que no estoy robando el dinero entonces y casi de verdad que estoy segura de que mis empleados los tres o cuatro empleados que tenían en estas en estos correos tan pequeños que no robaba nadie que es lo que estaba pasando y entonces empezaban a hablar con los dirigentes los más altos dignatarios a mí me falta dinero pero yo le aseguro que yo no estoy no pues ustedes lo tienen que pagar porque el ordenador y la tecnología dice que ahí faltan dos mil libras y entonces pues algo falla ustedes tienen que pagarlo y bueno una larga historia pero muchos de ellos lo pagaban de su propio sueldo pero es que si yo no tengo tres mil tres mil libras esta semana y dos mil libras la semana que viene y entonces se lo iban descontando de su salario y llevan así más de 20 años al final al cabo de unos años uno de ellos decidió que esto no le estaba pasando a él solamente sino que estaba pasando mucho se pusieron empezaron a hablar y se dieron cuenta de que había muchas oficinas de correos que estaba pasando lo mismo y entonces empezaron a hablar con los con el gobierno con los ministros con los altos dirigentes de correos y el escándalo es que le decían no 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 esto esto no puede ser son ustedes los que tienen la culpa por fin en el año 2015 este director de correos uno de ellos de estas pequeñas oficinas llevó a juicio a correos a correos y lo declararon inocente no solamente no culpable sino inocente y entonces se dieron cuenta de que era un fallo electrónico pero para entonces ya habían pasado 15 años mucha gente muchos empleados habían estado poniendo de su salario el dinero que faltaba muchos tuvieron que dejar su empleo otros cometieron suicidio otros tuvieron que hipotecar su casa para un escándalo tremendo de muchísimas personas más de 900 personas se les acusaba o estaban pagando de su propio salario estas cantidades que faltaban y ahora se descubrió que en realidad los dirigentes los altos dirigentes no escuchaban a esta gente no no el ordenador la tecnología dice y no les escuchaba nadie y ahora es una larga historia pero ahora se han dado cuenta de que había sido un fallo tecnológico del software de fujitsu que se llama horizon horizon y yo me pregunto pero cuántas veces pasa esto porque las máquinas por ejemplo en los eeuu de las elecciones dominion que decían que que bueno que a veces fallaban pues no 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 aquí no falla nada y sobre todo la burocracia que yo creo que no solamente en inglaterra esto es que hay una burocracia tan tremenda que al final cuando algo falla se defienden entre ellos se defienden unos a los otros los jefes de personal de recursos humanos la otra burocracia todos y la gente que no tiene poder y que no tiene medios no no sabe no sabe cómo defenderse porque nadie le escucha entonces están ahora entrevistando a ministros que que eran los al final en el gobierno los responsables nadie o sea como 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 todos como hay tanta gente culpable de encubrir lo que está pasando pues no hay ninguna persona que puedes decir esta es la persona que fue culpable que 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 hizo posible que esto fallara en fin una historia tremenda pero muchísimas miles de personas que tuvieron que sufrir esta humillación de que quizás estuvieran robando y cuando no estaban y que nadie las escuchaba entonces por fin un programa un canal de televisión que es lo que los medios deberían siempre hacer el ayudar a la gente normal y corriente presentó esto de una de un documental dramatizándolo un poco pero es como la gente llega a entender exactamente cuando ves lo que la gente lo que sufrió la gente es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que de lo que verdaderamente ha estado pasando y entonces tuvo que ser un documental en televisión para que ahora todos estos ministros y ex ministros y todos los dirigentes y toda esta gente ahora tengan que contestar y el gobierno ya ha dicho que se les va a compensar a los que han sufrido esta tremenda este tremendo fallo y tal pero las cosas como siempre van muy lentas cuando cuando te acusan de algo eso va muy rápido pero cuando llega a el momento en que te tengas que defender si no eres nadie no llegas a ningún sitio y es de lo que se está hablando ahora en los medios británicos es un documental de cuatro episodios me parece y yo les recomiendo en cualquier país que me estén escuchando a ver si logran ustedes verlo y que lo pongan en sus televisiones porque yo estoy segura de que Inglaterra no es el único país en lo que esto pasa había una una señora una directora de estas pequeñas oficinas de correos que la entrevistaron y entrevistaban a ella y a la actriz que que hacía su su papel y entonces le preguntaban a esta señora ya mayor una persona que se ve que es honesta que y le decían pero entonces qué es lo que pasó y dice pues yo vi que me faltaban dos mil libras y pero pero entonces cómo no hizo usted porque si usted no lo estaba robando tenía que ser algo más dice bueno es que como todo era tan nuevo dice esta señora ya muy mayor toda la tecnología era tan nueva yo sabía que no estaba robando pero yo pensé que era algo que yo estaba haciendo mal en con la tecnología pero a lo mejor pues estaba pulsando una tecla que no debiera y yo no sabía lo que estaba pasando y cuando fui a los grandes dirigentes de correos y les dije yo no estoy robando yo 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 no sé lo que me pasa no no usted tiene bueno tuvo que hipotecar su casa al principio llena de vergüenza ajena casi no se lo dijo a su familia y fue cuando tuvo que hipotecar la casa para poder pagar todas estas cifras de dineros que faltaban cuando les tuvo que decir esto es lo que me está pasando pero yo no estoy robando la pobre señora llorando en fin que ahora el gobierno ha decidido que se les va a devolver este dinero pero esto va muy lento ya saben van a pasar años antes que esta pobre gente pueda pueda por lo menos por lo menos obtener el dinero que tuvieron que pagar y correos que que donde no faltaba dinero de todas formas aceptaba todos estos dineros de la gente que estaba pagando con su sueldo es una cosa tremenda pero yo creo que la véanlo este es este documental por favor porque como ya dije yo no creo que Inglaterra sea el único país pero es la dependencia que tenemos en la tecnología que ahora ya vamos cambiando pero hasta ahora creíamos siempre que bueno si si el ordenador dice que tal pues tiene que ser verdad porque es neutral no son personas la tecnología no es una persona y es objetivo y no y hay cosas que fallan ahora sabemos verdad en la tecnología pero el problema es que seguimos en instituciones creyendo en instituciones en donde el software el software puede puede fallar y sin embargo la gente normal y corriente no puede defenderse contra la tecnología el programa de televisión este documental se llama mr bates b a t e s versus correos y les recomiendo que lo miren muchísimas gracias adiós